Sí, efectivamente, el día lunes, en horas de la mañana, se procedió al decomiso de aceite de girasol 0% grasas transmarcaleira. Este aceite era una alerta que nos habían suministrado desde el ICAP, Instituto de Control de Alimentación y Biopatología de la provincia de Entre Ríos, que si detectamos en toda la provincia, diríamos, y en nuestra jurisdicción, si se encontraba, que procedamos al decomiso del mismo. Bueno, ¿dónde se encontró? En una sutería de verdulería, y fue una importante cantidad, en los cuales son 295 bidones de 4,5 litros y 193 botellas de 900 centímetros cúbicos. Ingeniero, ¿cuál sería el problema que presenta este aceite para el consumo? Es un problema de rotulación, el etiquetado, en los cuales, donde dice que el elaborador, el fraccionador, no correspondía, es inexistente. Entonces, no tiene la trazabilidad correspondiente, ya sea a la elaboración, distribución y transporte, entonces el ICAP o el ANMAT resuelve directamente el decomiso del mismo. ¿Y esto se secuestró en un solo lugar? Sí, hemos encontrado en un solo lugar. Estos productos se han retirado, se han decomisado, se han retirado, están en depósito. Un acta fue girado al juzgado de falta, como se hace normalmente, y la copia de ese acta fue remitida al ICAP, al Instituto de Control de Alimentación de Ivermatología. ¿Y cuál es la proveniencia de ese...? La provincia de Buenos Aires. Ah, de Buenos Aires. De la provincia de Buenos Aires. Así que, justamente, bueno, tendrán ahora las autoridades jurisdiccionales de la provincia de Buenos Aires, deben estar en contacto con esta gente para solucionar este problema. ¿Y el comerciante local qué dijo? No. ¿A quién se lo compró? Era un distribuidor de Santa Fe. No obstante eso, el personal de... como un encargado de venta, se comunicó conmigo durante la mañana y, bueno, me explicó que había tenido un problema de impresión. Pero, bueno, tendrá que solucionar con las autoridades de la provincia de Buenos Aires. Ahora, si justifica el proveedor, justifica de dónde viene el aceite, cómo se hizo y todo lo demás, ¿cumple con los requisitos de bromatología? ¿Se le puede devolver al comerciante...? Bueno, eso va a quedar la causa, ya sé, acá la justicia local, el juzgado de falta y el ICAP. Así que estamos esperando a ver qué resolución van a tomar ellos para proceder. Ya sea la devolución o después la donación, porque este es un producto que vence en el 2021. Se irán a hacer los análisis correspondientes y si está apto para el consumo, se le darán a distintas instituciones benéficas. Gracias. 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 Gracias.